Vamos al ámbito político. Desde Huancabelica, el presidente Pedro Castillo cuestionó a los congresistas que impulsan su vacancia. Además, criticó la labor de los medios de comunicación. Emplazó a los legisladores que promueven una vacancia en su contra. Desde Huancabelica, pidió a los parlamentarios que rindan cuentas de su trabajo al país. Yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa, que vengan, caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo, acá en nuestros espacios, no dentro de cuatro paredes. El presidente Pedro Castillo aseguró que no iba a aceptar la imposición de una agenda distinta a las necesidades de la población más olvidada. Queridos compatriotas, yo no necesito que me ponga una agenda la gente que no piensa como el pueblo. Piden una vacancia a una persona que ha sido elegida por el pueblo cuando estamos bajándonos para darle gas a todos los peruanos. Castillo fustigó a algunos medios de comunicación que, según señaló, desinformaron acerca del rechazo de la ciudadanía de Arequipa frente a su gestión. Yo quisiera desde acá agradecer a los hermanos de Arequipa, pero debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo en Huancabelica y que la gente pedía vacancia cuando no es cierto, pero no me voy a permitir en darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad. Señaló que es momento de convocar a las empresas privadas a invertir en el país con reglas claras. El presidente participó en la ceremonia del inicio de la obra de asfaltado de la carretera Pucapampa-Paucará en Huancabelica.